Música Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida. Su canal, Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisas, leeremos la historia. Vivamos intensamente el ahora, la conexión con el ahora. Para recordarles las siete conexiones de un ser humano que ha llegado a la iluminación, que ha llegado al despertar, que ha llegado al estado de santidad, al estado de gracia. La primera conexión, la conexión con el misterio de Dios, el existente Dios. El yo soy el que soy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la primera conexión. La segunda conexión, la conexión con la esencia. Mi esencia, que soy Hijo de Dios. La tercera conexión, es la conexión con la voluntad del Padre. Hacer siempre la voluntad del Padre. Conectado con Jesús, decimos con Él, yo siempre hago lo que le agrada. Juan 8, 29. La cuarta conexión, la conexión con la verdad del otro. Conozco al otro, a la otra, desde dentro. Me conecto. Y aquí, hermanos y hermanas, la importancia de la conexión con la esencia. Como estoy conectado con mi esencia, me conecto con la esencia del otro. Lo comprendo desde dentro, para amarlo y servirlo con plunditud. La quinta conexión, es la conexión con el ahora. El hombre despierto, la mujer despierta, hace lo que hace. Haz lo que haces. Haz lo que haces. Conectado con el ahora. Y la sexta conexión, es la conexión con la madre tierra. Se ama la tierra con una ternura amorosa. Se ama la tierra con una ternura amorosa. Se ama la tierra, se le cuida con una solicitud amorosa. Estamos conectados con el planeta, con el universo entero. Y aquí recordamos la consigna de los buscadores espirituales. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Todo el universo, todo el universo, me es familiar. Todo el universo. Y la última conexión, es la conexión con la eternidad dichosa. La eternidad dichosa. Son las siete conexiones de una persona iluminada, de una persona en estado de gracia, de una persona despierta. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia, sobre todo desde la perspectiva de la religión. Siempre decimos, la historia puede acelerarse desde la ciencia, desde la política, desde la economía, pero a nivel de religión, la historia se acelera desde la espiritualidad, desde la iluminación. Témonos prisa. Juan 17, Juan 17, 5, la oración de Jesús. Hermanos y hermanas, hemos comenzado el año ya, y concluimos el año, concluimos el 2022 comentando este texto hermosísimo, y comenzamos el 2023 comentando este texto hermosísimo, la oración de Jesús. Todo tiene su sentido, su razón de ser. Este comentario, sumerjámonos en la oración. Hay que orar. El maestro de los maestros fue orante. Jesús oraba por lo menos tres horas todos los días, y de cuando en cuando pasaba la noche en la oración de Dios. La oración es una característica esencial del discipulado. Es una característica esencial para llegar a la iluminación. Jesús es la medida del ser humano. Jesús es la medida del ser humano. Jesús es la medida del ser humano. Cada hombre, cada mujer, cada ser humano se realiza. Llega a la plenitud de su humanidad en la medida que se configura con Jesús. Por eso quiere el Padre hermosamente, y nos lo dice a través de Pablo, Dios nos eligió, y nos predestinó a reproducir la imagen, la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Démonos prisa, reproduzcamos la imagen de Jesús. Y un aspecto importantísimo en la vida del maestro de los maestros, fue la oración. Hay que orar. Verso 5 del capítulo 17, Ahora, Padre, Padre, Papá, gloríficame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Jesús es eterno como el Padre. Jesús es eterno como el Padre. Siempre ha participado de la gloria del Padre. Siempre ha participado de la gloria del Padre. También nosotros, hermanos y hermanas, participaremos de la gloria del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. La grandeza del ser humano, partícipe de la naturaleza divina. Pero podemos llegar a esa participación aquí. Por eso, hermanos y hermanas, la conciencia, la conciencia filial. La conciencia trascendente. Una conciencia que nos conecta, como hemos dicho, con la eternidad dichosa. Pablo, uno de los hombres más iluminados, tocaba la eternidad con la palma de sus manos. Tocaba la eternidad con las palmas de sus manos. El gran Pablo, hombre de la esperanza. La esperanza de participar de la misma gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús vino a esta tierra, nos salvó, nos redimió. El Padre lo glorifica con la gloria de la eternidad. Adoremos a aquel, hermanos y hermanas, que nos ha salvado, que nos ha redimido. Y en su amor eterno quiso quedarse con nosotros en este pedazo de pan, en esta hostia consagrada. Y aprendamos, hermanos y hermanas, de la humildad de Cristo. Así como Pablo decía que los romanos y los judíos se escandalizaban ante la muerte en cruz de Cristo. ¿Qué hace Dios en un madero? Lo mismo hoy, tantos seres humanos se escandalizan. ¿Qué hace Dios en un pedazo de pan? Y en una gota divina. La naturaleza ha llegado a su plenitud. Se ha divinizado. El Verbo no solamente asume la naturaleza humana, sino que asume la naturaleza del universo, lo no humano, para manifestar su divinidad, su esencia, pan y vino. Adorémosle. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, podamos pensar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. amén, 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 amén. Sumerjámonos hermanos, hermanas, en el silencio que adora, silencio que escucha, silencio que obedece, el silencio de María. Amén. Gritémosle a Jesús como el ciego baltimeo, como los diez leprosos. Gritémosle a Jesús como el ciego baltimeo, como los diez leprosos. Gritémosle a Jesús como el ciego baltimeo, como los diez leprosos. Jesús, Hijo del Dios vivo, ábreme los ojos para que yo vea. Jesús, Hijo del Dios vivo, ábreme los ojos para que yo vea. Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo del Dios vivo, ábreme los ojos para que yo vea. Que yo vea mi esencia, que yo vea mi verdad sobrenatural, que yo vea mi verdad sobrenatural, que yo vea mi verdad eterna. yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Có, que yo vea mi verdad выс cultivaría, que yo vea mi verdad y fueo. Esperemos, haber ansiedadúr, que yo vea mi verdad Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.